Orar Es soñar con tu amor En un mundo de paz Cual divina oración Besar Tu boquita sensual Poder estrechar Tu figura ideal Orar Es poder convertir Una dulce ilusión En milagro de amor En vivir un ensueño En el interior Cual sentida oración Orar Es soñar con tu amor En un mundo de paz Cual divina oración Besar Besar Tu boquita sensual Poder estrechar Poder estrechar Tu figura ideal Orar Orar Es poder convertir Una dulce ilusión Una dulce ilusión En milagro de amor Es vivir un ensueño Es vivir un ensueño Eres diferente Eres diferente Diferente a todo Diferente al mundo Diferente a mi Por eso Eres diferente Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar Tus labios vestan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti Eres diferente, diferente, al resto de la gente que siempre conocí Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar Tus labios vestan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti Eres diferente, diferente a todo, diferente al mundo, diferente a ti Tú eres para mí el más puro amor Esta es la verdad Que yo contesté ¿A quién preguntó? Tú y tu corazón Ciegos están lleno Ciegos están lleno No, no, no puede ser Que no vas en mí la sinceridad Me dijeron que yo encontraré en ti la felicidad Dime si quitas del humo de tus dulces ojos Tú y tu corazón Tú y tu corazón Eres para mí el más puro amor No, 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 no puede ser Que no vas en mí la sinceridad Oh, 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 oh Como antes, más que antes te amaré Por la vida yo mi vida te daré Será un sueño para mí si vuelves conmigo Y tus manos con mis manos acariciar En mi mundo todo el mundo eres tú Nunca nadie quise tanto como a ti Cada día, cada instante tu instrumento te diré Como antes, más que antes te amaré Como antes, más que antes te amaré Por la vida yo mi vida te daré Será un sueño para mí si vuelves conmigo Y tus manos con mis manos acariciar En mi mundo todo el mundo eres tú Nunca nadie quise tanto como a ti Cada día, cada instante tu instrumento te daré Como antes, cada instante tu instrumento te daré Siempre Quiere, siempre Quiereme siempre Quiereme siempre Quiereme siempre Quiereme siempre Tanto Tanto Como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí, cuando beso tu boca, nada, nada es mejor, dame. Dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor, siempre, quiéreme siempre, tanto como a ti. Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí, cuando beso tu boca, nada, nada es mejor, dame. Dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor. 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 Para mí no me voy Dile a mí y adiós Anda con dos, pero tú callas Que estoy medio loca por bailar Para mí no me voy Dile a mí y adiós Que la conga ya se va Para nunca más volver a sonar Para mí no me voy La, 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 la La, 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 la La, 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 la... Solo tú Y solamente tú puedes dar luz a mi soledad, sé que la felicidad tu amor me traerá. Y es esta mi canción y mi verdad, solo tú, mi cielo azulará, solo tú, mi mundo cambiará. Pues la fe que da tu amor será la mágica ilusión que por siempre te darás tan solo tú. Solo tú y solamente tú puedes dar luz a mi soledad. Sé que la felicidad tu amor me traerá. Y es esta mi canción y mi verdad, solo tú. Mi cielo azulará, solo tú, mi mundo cambiará. Pues la fe que da tu amor será la mágica ilusión. Que por siempre me darás tan solo tú. ¡Gracias! 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 En un lugar de la mancha, hubo un hidalgo señor. El de la triste figura que era un gran hombre de honor Los libros cuentan la historia del caballero español Que haciendo el bien recorría la tierra de, la tierra de sola sol Don Quijote, Don Quijote jamás rendía su lanza Y al bueno de Sancho Panza le contagió su valor Don Quijote, Don Quijote Leyenda de un caminante Que marcha siempre adelante En busca de un buen amor Don Quijote Don Quijote Don Quijote, leyenda de un caminante, que marcha siempre adelante, en busca del buen amor. En la historia, tienes gloria, y sincera admiración, en mi corazón. Don Quijote, leyenda de un caminante, que marcha siempre adelante, en busca del buen amor. Don Quijote, leyenda de un caminante, que marcha siempre adelante, en busca del buen amor. Y es milagro la flor sin ti. Ese amor que me diste una vez, en mi alma lo guardé con esa flor. Pero tú no estás, y yo tengo tu amor, con la flor que me dio tu querer ayer. Ese amor que me diste una vez, en mi alma lo guardé, pequeña flor. En mi alma lo guardé con esa flor. Ese amor que me diste una vez, en mi alma lo guardé. Pequeña flor. Me diste una vez, en mi alma lo guardé. Pequeña flor. Pequeña flor. Pequeña flor. Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe en la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el ánfano De tu risa leve Que es como un cantar En la tierra mi herida Cuando todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalara Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Y dirán que ella decía Y locas las pantanas Se contarán tu amor La noche que me quieras La noche que me quieras La criosa que verás Que verás Que eres mi consuelo Ella 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 Gracias por ver el video.